¿Cómo estás? Aquí Viviana y en este pequeño video quiero darte mi honesta reseña sobre Seducción Elite. Es el manual que he estado recomendando a lo largo de los videos que he ido publicando. Y Seducción Elite es uno de los libros más importantes en materia de citas, ligue y parejas. Y a mi parecer es más que un libro, es un verdadero estilo de vida. Porque lejos de ser el típico libro cargado de consejos torpes y poco útiles, es un libro que busca hacer un cambio radical en tu vida. Y digo radical porque después de haber leído el bonus taller de autoestima, yo me doy cuenta de la importancia que tiene tener una saludable autoestima. Y ahora tú te puedes imaginar saliendo con las mujeres más cotizadas y solicitadas de tu trabajo. ¿Te imaginas salir con mujeres tan hermosas que solamente aparecen en revistas? ¿O qué pasaría si yo te dijera que no tienes necesidad de ser guapo o tener dinero? Puedes hacer que cualquier mujer se sienta cautivada por ti, porque es posible. Y para que tú me entiendas cómo funciona Seducción Elite, te voy a poner un ejemplo. Imagina que tienes un producto que tú quieres producir y más tarde comercializarlo y obtener ganancias. Lo primero que debes hacer es empezar una campaña de mercadeo para saber a quién le debes vender tu producto. Después debes saber cómo llegar a esos futuros compradores. Y más adelante debes saber cómo presentar tu producto para que éste resulte atractivo a los consumidores. Y todo esto se llama campaña completa de marketing. Desde que el producto sale de la línea de ensamblaje hasta el momento en que el producto es puesto tras una vitrina. Y lo mismo pasa con Seducción Elite. Más que un manual para seducir, es un completo sistema de autopromoción. Y te voy a decir por qué. Es un sistema de autopromoción porque el producto que estarás vendiendo serás tú mismo. Serás tú mismo quien se represente a un grupo de mujeres y serán ellas quienes disfruten de tu personalidad. Seducción Elite no solamente te va a ayudar a autopromocionarte, sino también te va a ayudar a hacer de ti un excelente producto de alta calidad. Que hará que las mujeres con las que te cites puedan quedar fascinadas y cautivadas contigo. Y a todo esto surge una duda que a mí me hicieron. ¿De verdad es posible seducir a cualquier mujer? Y te voy a ser honesta. En marketing hay algo que se llama tasa de conversión. Y se mide a través del número de mujeres con las que logras un objetivo determinado. Por ejemplo, tener una cita. Tener un romance o tener un noviazgo. Si de 100 mujeres que tú conoces obtienes al menos 20 mujeres, entonces tu tasa de conversión es del 20%. Y Seducción Elite te ayudará a aumentar tu tasa de conversión. Con esto implica que si tu tasa de conversión es del 20%, habrá al menos 80% de mujeres que te van a rechazar. Pero habrá 20% de mujeres las cuales podrán sostener una relación contigo, un romance o a lo mejor simplemente sexo casual. Así pues, yo te pregunto. ¿Tú estás preparado para tener éxito con mujeres altamente bellas e interesantes? Entonces, déjame darte los pros y los contras de este material y las razones por las cuales deberías de invertir en él. Un pro. Seducción Elite no está cargado de basura machista. Crea firmemente que las mujeres merecemos respeto, cariño, aprecio, así como reconocimiento y admiración. Otro pro es que Seducción Elite es un completo libro que trabaja en la logística. Es decir, te muestra cómo debes actuar desde el momento en que abordas a una chica hasta el momento en el que la llevas a la cama literalmente. El manual está hecho precisamente para que ambos ganen. Por un lado, para que tú puedas vivir excitantes experiencias y a la vez que las chicas con las que te sigues también puedan vivir contigo una inolvidable y bonita experiencia que resultará en un hermoso recuerdo de ti. Y este manual está escrito de una forma sencilla, amena, incluyendo anécdotas e interesantes historias donde tú podrás ver ilustrados muchos consejos y cómo estos son puestos en práctica. Y bueno, tiene algunos contras. Todo el paquete de Seducción Elite está en un formato de PDF. Esto implica que no incluye ningún tipo de video. Por lo tanto, vas a tener que envasar el manual con sus bonos o tendrás que leerlo desde tu PC o tu dispositivo móvil. Y ahora, déjame dejarte mis consejos y mis conclusiones finales. Seducción Elite es uno de los manuales más complejos que hay y está hecho para ayudarte a seducir a la mujer que te gusta demasiado. Su contenido es real. No está hecho ni redactado por estrellas de música o actores. Fue redactado por dos chicos normales, David Elblas y Álvaro Reyes, en colaboración con Nurio Martínez y Alejandro Galvez. Así pues, yo no me despido sin antes invitarte a que leas la reseña que Marco Vicalderón le hizo a Seducción Elite, en donde tú podrás ver las bondades de esta obra. Así como verás otros componentes del libro de una forma más minuciosa. Y bueno, eso es todo. Yo me despido mandándote muchos, muchos besos y esperando a que tengas éxito para que un viste a la mujer de...